Vamos con otro encuentro y es que también hubo un partido entre Malacateco y Halcones y este se disputó en el Estadio Santa Lucía de Malacatán San Marcos el árbitro central Ayan Nelson Leonardo, saque de banda lo hacían cerquita para Evandro Ferreira y Saula con el remate que se iba afuera observen esta buena jugada individual de Evandro Ferreira Zurgazo cruzado totalmente, recuerden que Malacateco no entrenó durante la semana Adriana Pelaniz García frente a la portería bien parada ahí por el guardameta del Malacateco estaba llegando Oscar Martínez, perdón de Halcones, Oscar Martínez ahora Zurgazo gol, gol, gol de Randy Cubero no, también era mal colocado a Donaldo Morales mira, yo sé que no puede estar por la raya siempre no, pero sobre todo mala técnica para juzgar la trayectoria de la pelota de Morales y si va la pelota ahí pero qué gol, miren desde dónde le pega desde dónde le pega son 59 metros 59 premios el gol de la jornada 59 metros el de Camino fue muy bueno este es el gol de la jornada así hay complicidad pero y ahora llegaba Adriana Pelaniz empezaba el dominio de Malacateco y Zurgazo derechazo a las manos de Oscar Martínez Coca defendía segundo tiempo con todo Ricky Nelson Murga el centro del toro enamorado de la luna vamos a minutos 58 con Alcones ganando 1 a 0 ya estaba cayendo el agua en Malacatán San Marcos el tiro libre el cabezazo ¿dónde está la pelota? se me había perdido ¿dónde está la pelota? ¿dónde está la pelota? había entrado Cardona con los sacos por delante pero de cualquier manera era Tiago Marcena con el 2 a 0 y bueno y parecía que los Alcones se iban a llevar Tiago Alves Marcena estaba haciendo el 2 a 0 para los Alcones que volaban alto en contra de los toros observen esa pedían mano no era pedían plancha no era a plancha que quisiera pero ese es autogol vos ese no es de Tiago Alves ese es autogol seguro que es autogol que la pasen otra vez solo rápido si se puede solo rápido es autogol porque la paró en primera instancia a Álvarez y le pega al defensa a Cardona ahí vas a ver ahí le pega mira ping rebota y le da al defensa es autogol en vez de Cardona es del otro no sé de quién pero no es el Huinchacón tampoco creo que yo creo que es Jacinto Méndez creo o Walter López pero no, no, no es Huinchacón el más flaco y en ese remate que se iba arriba de la portería defendida por Donaldo Morales vamos este 84 con Alcones ataca y que te ataca y centro tras centro venía llegaba y este muchacho que estaba jugando Francisco Gómez Francisco Juventino Gómez de cabeza así el 2-1 y decía vamos para adelante vamos para adelante yo no me recuerdo haberlo visto en un partido no sé si era su debut pero estaba debutando a Pelaniz con el cabezazo bien y ahí está bueno 2-1 pero Malacateco todavía está abajo y recuerden que era el minuto 84 faltaban 6 para el final Ricky Nelson Murga tiro libre tiro esquina tiro esquina y se iba para afuera pero estaba el abordaje completamente una vez más ahora Cardona a Pelaniz y Saula la adelantaba demasiado y el que llegaba era Oscar Martínez vamos al minuto 91 partido 2-1 y ganaba el equipo de visita centro al área el cabezazo Francisco Gómez la bajaba no ah yo puedo seguir a centro al área no Francisco Juventino Gómez doblete este no es mejor que el otro ah no yo sé que este es de Gómez no es el centro no yo sé que este es el centro pero igual pero igual es pero el otro no es de Guau el otro si le pega la portería pero aquí hace centro si es centro hace centro el centro le metió pero se le mete ala ala que gol no pero buen gol si está bien pero pero es centro muy bien de cualquier manera gran empate que saca todavía Malacateco 2-2 frente a Halcones 2-2 4-3